¡Gracias! Es una idea de que cuando uno va haciéndose más viejo, pero no, en verdad, el tiempo vuela. Sí. Ahora, hay dos motivos para ir a ver esta obra, porque por un lado es muy, muy buena y también está inaugurando el Teatro Larco, que había dejado de funcionar por mucho tiempo y está buenísimo, me han contado. Sí, lo hemos, la palabra técnica que hemos usado es lo hemos remozado, ¿no? Está renovado, hemos potenciado todas sus instalaciones, porque es un teatro que está muy bien ubicado, está en la cuadra de 10 del Larco. Claro. Hay cinco cocheras a media cuadra, o sea, tienes donde estacionar con mucha facilidad y era un teatro que se estaba comenzando a olvidarse que existía ahí. Y hemos decidido, por el cariño que teníamos en el espacio Giovanni y yo, y después de nuestra linda experiencia en el Teatro Mario Barajosa, que estuvimos tres años ahí, decidimos apostar por este espacio, que además fue nuestra alma mater en los 90, porque Alberto Isola lo tuvo seis años, del 90 al 96, y además dictaba talleres donde estudiamos Giovanni y yo juntos ahí. Es grande relativamente, ¿no? Sí, tiene 238 butacas, este, tiene, ahora le hemos puesto una barra de cafetería, tiene, bueno, los baños está, hemos comprado equipo de sonido y luces para que esté en vigencia total técnicamente. O sea, ¿ya le pertenece a Plan 9 el teatro o es que tienen como una conciencia? No, tenemos un contrato con el propietario del teatro que también está muy emocionado de que el teatro cobre brillo nuevamente y esperamos tener la aceptación del público como ha estado pasando y tenemos ya una programación de largo aliento. Empiezan con demasiado poco tiempo. Exacto. Cuéntenos un poco de qué se trata. Cuéntenles. Bueno, son ocho obras cortas de David Ives, que si bien no escribió estas ocho obras para que estuviesen juntas en un mismo espectáculo, David ha hecho una muy buena elección de estas ocho obras y tiene como un hilo conductor, digamos, en el tema que es el tiempo, ¿no? El tiempo que se nos pasa rapidísimo. Hay, por ejemplo, una obra de un par de moscas que se conocen en una cita como dos personas normales, pero se dan cuenta la mitad que solamente viven por un día. Entonces tienen que hacer todo lo que tienen que hacer en una vida en esa sola noche. Ya suena. Entonces, las obras son así, ¿no? Ahora, me han contado que es hilarante, que realmente te matas de la risa, es buenísimo, pero también es un tipo de comedia que te hace pensar, ¿no? Bastante inteligente. Sí, te hace reflexionar. O sea, como dice Manuel, finalmente el lema que te queda así, la obra es carpe diem, ¿no? Entonces sí, sí te presenta situaciones muy disparatadas, pero siempre te está remarcando eso, que es aprovecha la vida, aprovecha el tiempo que tienes entre manos, ¿no? Es que el uso del tiempo es gran parte de la esencia de la existencia humana. Entonces, por momentos la obra se pone en existencialistas, pero sin perder ingenio, sin perder humor. La chispa ahí. Sí, creo que el autor es muy provocador y creo que, eso es lo que me encanta del humor, que puede tocar temas tan serios a través de la risa, del ingenio, de la ironía, es poder hacer pensar al público de otra forma, ¿no? Darle otra óptica a las situaciones que si fueran muy humanas, muy humanas, tal vez llorarías, ¿no? Claro. Ya no te quedas reflexionando, pues, ¿no? Que cuando te ríes, sí te haces reflexionar y te vas con la idea ahí... Creo que te ríes mucho en el espectáculo y más bien la digestión es después en el café, en la conversa... Bacalando. Bacalando, te das cuenta que has entrado a un terreno muy profundo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la historia de las moscas que ha contado Manuel, tú ves dos moscas. Pero después te das cuenta que esas moscas se están comportando realmente... Como humanos. Como humanos. Y hay una gran humanidad y una gran preocupación de perder el tiempo. Que llegan etapas que, oye, ya no... Uy, pero ya se me está yendo el tiempo de tener hijos, se me está yendo el tiempo de reproducirme. Y hay como un miedo de que llegues y mires hacia atrás y te das cuenta que lo que has recorrido en tiempo es un montón, pero en vivencia es muy poca. O si no, que a veces no estás haciendo nada, o sea, sientes que estás perdiendo el tiempo y te sientes culpable. En lugar de disfrutar y decir, me da la gana de perder el tiempo y lo disfruto completamente. O lo empleas en algo que después fue un error, ¿no? Hay algunas obras en las que el tiempo se va como, no sé si retrocediendo, pero te da como una segunda oportunidad para... Que hubiera pasado, sí. Sí, hay una obra que justo lo hacen Manuel y Alina que tiene que ver con eso. Son dos personas que se encuentran en un café y no se conocen para nada, pero obviamente, sobre todo el personaje de Manuel está interesado en hacer contacto con esta chica que está leyendo en esta mesa. Y intenta algo y se equivoca. Y el tiempo retrocede microsegundos y vuelve a decir otra... Entonces, la historia va así un poquito hasta que finalmente ya se habla una... Sí, juega mucho con los tiempos, Laura. Hay obras que juegan con flashbacks, hay obras que juegan con que el tiempo le da una nueva oportunidad. Hay obras donde en verdad el tiempo te permite visualizar lo que va a pasar y hay una obra que en realidad juega con todo el tema del déjà vu, por ejemplo. Esta sensación de que ya ocurrió, pero no ha ocurrido. Entonces, es como el flash forward, ¿no? En vez del flashback. Entonces, juega... El autor es tan capo que todo lo que se te puede ocurrir, que se puede jugar con el tiempo, él encuentra formas de jugar con el tiempo. Por ejemplo, el hecho que sean pequeñas obras, cortas, hace que también sea mucho más ligero también para nosotros como espectadores. Es como hacer zapping. Yo siento que es un espectáculo como hacer zapping. A la gente que una historia del árbol y entonces le huele el ojo, que hay un momento que se conecta a esto, es como... ¿Ves 10 minutos y da algo? ¡Ping! Le cambias, le cambias, le cambias. Entonces, creo que es una oportunidad para tiempos modernos, en realidad. Que justamente vas a ver en dos horas, que normalmente ves una historia en una obra de teatro, acá ves ocho. Entonces, es un buen combo. Ahora que la gente le trata de sacar... Es como ocho por uno. Exacto. Obviamente, para nosotros como actores también es... Claro. ¿No? Aprovechar nuestro tiempo al máximo y es... Son cinco actores que hacen un trip bravazo, ¿no? O sea, realmente se... Cinco o seis personajes promedio. Ah, están en los cinco, en las ocho. ¡Wow! Nos vamos repartiendo. Y ahí tienes que venir a grabar notas. Además. Además. Me muero. ¿Y cómo está para elegir? ¿Cómo así elegiste esas ocho? Porque tengo entendido que tiene un montón de material bueno. Tiene como treinta y... Unas treinta y cuatro obras cortas este autor. Y la mayoría son comedias, pero hay unas seis o ocho que son bastante serias e interesantes igual. Y básicamente era... Al principio hice una lección de las que me conectaban y me divertían, pero después me di cuenta que me quedaban como quince. Y después, de esas quince, dije, bueno, pero ¿cuáles empatan? Por tema, por número de personajes. Este, yo quería hacer un espectáculo con pocos actores porque me encanta someter a los actores a torturas de cambios y... Sí. Y, ¿no? Este, Manuel ya ha tenido esa experiencia en los 79 escalones. La pasamos. Bien, la pasamos. Sí. Manuel le encanta, le encanta. No pierdes tu tiempo, pues, Manuel. No, está bien. Y, por ejemplo, si había una historia que necesitaba seis actores o siete, ya la dejaba de lado. Porque son cinco hoteles, acá tenemos dos, pero está Masha Chavarri, está Carlos Galeano y Pietro Civile. Este, y son los cinco actores que se someten a este tour de force. Entradas, chicos, porque ya no tenemos más tiempo realmente. Bueno, como siempre en Teleticket de Buen y Metro y en la Boletería del Teatro, este... Vamos de jueves a lunes, los lunes son populares. Entonces, creo que la van a pasar muy bien, este, van a ver un teatro lindo, este, recuperado totalmente, con una obra divertida, ágil, este, hiperquinética y muy emotiva. Y, este, y van a ver actores sufriendo, que eso al público le encanta ver. Al director parece que también. Gracias, chicos, felicitaciones. Gracias, chicos. Y, ya saben, Plan 9 nos tienen acostumbrados a buenas obras, o sea que está asegurado y muy céntrico el teatro, además. Vayan, nos vamos al corte nosotros y regresamos.